El Espacio de Gabriela El día de hoy les presento los tips o consejos de cómo debemos lavar y desinfectar las fresas. Y para desinfectar un kilo de fresas, aquí las tengo, así como jabón de polvo y un desinfectante. Voy a vaciar las fresas en un recipiente de plástico. Colocaré unas pizquitas de jabón en polvo. Y voy a lavar las fresas. Y le pago el chorro del agua. Y le pago el chorro del agua. Y le pago el chorro del agua. Y voy a ponerlas bajo el chorro del agua de nuevo. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar el desinfectante en dos litros de agua. Voy a colocar 10 gotas por cada litro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve, nueve, diez, nueve, diez, nueve, nueve, sept, nueve, nueve. Veinte gotas al fruto. y voy a colocar las fresas y las voy a dejar desinfectando por 10 minutos. Las fresas siempre se deben de lavar y desinfectar con su tallo para que no se contaminen. Ya pasaron los 10 minutos y ahora vamos a escurrir nuestras fresas. Es importante comentar que ya no hay que poner agua. Una vez que escurra, les vamos a quitar el tallo con un cuchillo. Y ya con nuestras fresas bien escurridas, les voy a quitar el tallo. Y nuestras fresas están más que listas. Estos son los residuos que le quité y el tallo. Y ya con nuestras fresas bien lavadas y desinfectadas, podemos hacer un sinnúmero de platillos, de bebidas, de postres, etcétera, etcétera, etcétera. Los invito a suscribirse a mi canal para que les lleguen notificaciones de mis recetas. Recetas que además de deliciosas, son baja en carbohidratos. Gracias amigos por visitar mi canal. Bendiciones a todos y buen provecho.